Hoy su nombre, Aleluya, Aleluya, cuando le daban, usted ha venido para nomarle, hemos sido creados para donar y bendecir su nombre, Aleluya, Aleluya, Dígalo, hoy día, oh si señor, Aleluya, está vacía, porque vive mi Jesús, mi Jesús vive, Aleluya, está aquí, uno lo ve, pero lo siento, muy dentro de mí, me dice, me dice, yo me alamaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación, la gloria es para Jesús, Aleluya, porque Dios, el Dios, está aquí, está aquí, lo siento en mi corazón, está aquí, Dios de la salvación, está aquí, dentro de mí, está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, 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 bendice, exalta, glorifica, glorifica, divina y reina, los siglos, los siglos, Aleluya, Por todo el divino Señor, todo el divino, Dios de la salvación, todo el divino, todo el honor, todo el honor, todo el honor, y toda la majestad por los siglos de los siglos. Hoy yo cambié, Jesús respondió, y mis pecados y tristeza se llevó, y me quedó. Tu poder, y hoy lo siento, muy dentro de mi ser, de mi ser, yo le alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación, la gloria es para Jesús. Aleluya, al colguero, el Dios está aquí. Sí, amén, amén, él está aquí. Lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, está aquí, está aquí. Yo le alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús. Aleluya, al colguero, el Dios. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Y me has traspasado a tu reino de gloria! ¡Oh, Dios de las tiembles a tu luz admirable, mi Dios! ¡Aleluya! 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 ¿Cómo podría, cómo podéis yo, oh Dios, agradecer? ¡Cómo podría dialo? ¡Pagar si no hay manera! ¡Porque no lo hace por amor a nosotros! ¡Solamente podemos amarle! Bendecirle. ¡Solo podemos defender un corazón agradecido delante de su altar! solo podemos decirle gracias, gracias, gracias mi rey, gracias Señor, aleluya, cuantos le dan gracias a Dios, cuantos dicen gracias, gracias mi rey, aleluya, oh gloria, 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 gloria a su nombre, aleluya, oh bendito eres mi rey, aleluya, oh gloria a tu nombre Jesús, oh gloria a tu nombre, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito eres, gracias mi rey, el evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 38, dice, dar y se los dará, medida buena, apretada, remesida, y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medíes, os volverán a medir, aleluya, Señor bendiga su palabra, tú me siento un segundito por favor.